Soy Marlen Noguera, soy piloto de helicópteros y estos días estuve operando el preso Teluno, uno de los helicópteros ligeros que se estacionó aquí en la base de Artenara. Este incendio que ha propagado el sábado se ha casi dado por extinguido varias veces, pero por la noche los ventos fuertes que se hacían sentir siempre dieron un cambio a toda la operación y siempre perjudicaron nuestro trabajo. Por el día era posible hacer el control del incendio con el trabajo de equipa por tierra y muchos medios aéreos que nos vinieron a apoyar de otras islas, pero por la noche las condiciones atmosféricas de cambios de vientos muy fuertes y con halladas muy distintas siempre dificultaron mucho nuestro trabajo. Por el día ha sido posible hacer muchas descargas con también el apoyo de bomberos siempre reponiendo los tanques y depósitos de cabildo para que los helicópteros ligeros lo pudieran repostar más cerca del incendio y hacer un trabajo más continuo y eso ha sido una ayuda preciosa para estos días. Ha sido muy importante el trabajo de todos y la coordinación que se puede verificar estos días tanto en los medios aéreos como los medios de extinción que estaban en los suelos. El de estos helicópteros ligeros que pueden ver atrás son los helicópteros que pudieron hacer más descargas porque podrían utilizar los depósitos de cabildo que estaban más cerca del incendio. Hicimos en media 100-110 descargas al día y ha sido un trabajo arduo. Empezábamos al nacer del sol y nos íbamos revisando hasta el ocaso todos los días haciendo cerca de ocho horas a diario por cada helicóptero.